¿Como cuánto tiempo le dedican a Río? Mira, podemos decir que donde quiera que me encuentre, le tengo que dedicar poquito. O sea, yo ya, mis trabajos no son trabajos, mis trabajos son trasgozos, porque gozo lo que hago. El trabajo los romanos lo inventaron para esclavizar a la gente. Entonces, a donde quiera que voy yo les digo, yo voy al trasgozo. Y en ese trasgozo que voy haciendo día a día, minuto a minuto, de instante en instante, de momento en momento, se me topa B4 y lo tengo que externar. Y se me topa B4, pero en el aspecto de la salud de las personas. Claro.